Este lunes murió un niño de 7 años que está hospitalizado desde hace tres semanas en el anexo pediátrico del hospital Razzetti. El deceso se produjo por una deficiencia respiratoria derivada al parecer por difteria. Ese niño por lo poquito que nos dijeron que murió de difteria y estamos muy preocupados ya que aquí vino la sanidad hizo un plan de vacunación verdad hasta ahí llegó todo. Vecinos señalaron que habían denunciado a la madre del pequeño que tiene otros tres hijos por el mal estado de salud y nutrición de estos ante el consejo municipal de derechos del niño niña y adolescente. Estos niños no tienen suficiente atención de sus padres. No y de verdad que ya es hora que tomen ya cartas en el asunto y es triste porque más de uno aquí sabe que uno no lo hizo por maldad sino por ayudar a esos niños y hoy en día esos niños están uno de ellos está metido ahí y es fuerte eso es fuerte. Hay otro que está en terapia intensiva o sea se le van a hacer unos estudios hoy para y que en el hospital de verdad no hay es nada nada ni un insumo para es para ninguno de esos pacientes por favor son niños son personas somos personas seres humanos que por negligencia de falta de un medicamento se están muriendo las personas. La mayoría de las casas de este sector son edificaciones humildes donde residen cerca de 400 niños. Este sería el primer caso de difteria en la comunidad pero los vecinos rumoran que hay otro menor con síntomas similares. Exigen a las autoridades más operativos de vacunación y fumigación ya que también hay casos sospechosos de paludismo además de enfermedades en la piel y malestares estomacales por la ausencia de agua potable. Aseguran que lo más urgente es el saneamiento de una laguna que rodea el sector antes de que se desate una epidemia. Desde Anzuategui, Marianela Maurera, Notiminuto.